Otra exquisitez más, para los que van a ser anatomopatólogos, no lo consiguen así nomás, así que esto les va a costar una gaseosa. Los índices de actividad y cronicidad. Si usted es anatomopatólogo, me tiene que decir, doctor, aparte de lo que me tiene que decir, me tiene que decir, tiene un índice de actividad de 12, tiene un índice de cronicidad de 12, para yo saber cuánto debo golpear. Por eso le digo a usted, la biopsia renal no me hace el diagnóstico. La biopsia renal me da pronóstico y me permite identificar cuál es el mejor tratamiento para mi paciente. ¿De acuerdo? Y todo el sustento es este. ¿Puede haber afectación túbulo intersticial? También puede haber. O sea, no todo es glomérulo, también el túbulo intersticio se afecta. Y ojo, se presenta en los tipos 2, 14%, y en el 4, 50%. Es decir, que la tipo 4, aparte de las expresiones glomerulares, usted puede tener también afectación túbulo intersticial. Básicamente, de la mano de la presencia de infiltrados celulares. ¿De acuerdo? Que van a dar como resultado depósitos extraglomerulares de inmunoglobulinas, dando lesión tubular. Todos estos dan lesión tubular, y el resultado final es atrofia. Atrofia y regeneración. En un intento de regenerar, lo que va a producir es fibrosis. ¿Y los vasos? ¿Se afectan o no se afectan? También. Y estos vasos pueden expresar dos tipos de lesiones. O hay infiltración de las paredes, por eso los vasos aparecen rígidos, y les llamamos nosotros en rieles de tren, en rieles de tren, o pueden presentar trombos. Trombos dentro de los lúmenes. Los que van a ser reumatólogos, o los que van a ser internistas, deben saber que existen las escalas de gravedad para el lupus. Se aplican a todo el lupus. No a nefritis lúpica. A todos los lupus. A todas las expresiones. Y estas escalas de gravedad son dos grandes vertientes. Es la llamada Sledai. Van a entrar a internet, pongan Sledai, y se van a encontrar con esto. Con un formulario, donde ustedes van a marcar las expresiones clínicas de la enfermedad. Y de acuerdo al porcentaje, o al número de lesiones que tengan, ustedes van a decir, este lupus es leve, este lupus es moderado, este lupus es severo. Y aparte de esto, ¿qué otra información les va a permitir a ustedes? Lo va a permitir a ustedes identificar las recaídas y las residivas. Porque todo paciente lúpico que debuta con un síntoma, va a recaer con el mismo síntoma. O sea, le sirve para monitoreo de la enfermedad. En el caso del Sledai, hay dos variantes. Hay el Mex Sledai y hay el Selene Sledai. ¿Cuál usamos nosotros? El Mex Sledai, que lo desarrollaron nuestros amigos mexicanos. ¿Y por qué dicen que nos parecemos a ellos? Por chatos gorditos y feos, lo tenemos que usar nosotros, ¿no es cierto? Puntaje va de 0 a 105 puntos. Decimos, esta actividad es leve cuando tiene principalmente parámetros entre 2 y 4 de afectación. Decimos que es afectación moderada cuando son los parámetros 4 y 8 los que se expresan en la enfermedad. Y severa cuando superan o es el mayor número de parámetros en el rango de 8 los que son afectados. ¿Y a qué me refiero? A esto. Este es el formato del Sledai. Y todo esto tiene que comenzar a sentar a indagar a su paciente. Signo. ¿Tiene convulsión? Marca acá, 8 puntos. Categoría 8 de la enfermedad. ¿Me dejo entender? Tiene su paciente artritis, categoría 4. Tiene su paciente maturia y así sucesivamente comienza a marcar. Suma todo y saca un puntaje. Y ese puntaje le permite decir leve, moderado o severo. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando usted que guardó la hojita del Sledai viene nuevamente su paciente y vuelve a correr el Sledai y tiene que ha aumentado 3 puntos sobre el basal ese paciente usted dice está recayendo. Si mi paciente baja el Sledai 3 puntos mi paciente ha mejorado. Pero si no hay cambios hay persistencia de la enfermedad. Para todo eso le sirve. El otro es el índice de control el índice de daños. Nos vamos a pasar para entrar a lo más interesante. Es lo mismo. Otro formato que ustedes los que van a ser reumatólogos o internistas tienen que saber documentar en las historias clínicas para poder hacer seguimiento de la enfermedad. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Es que este índice de daño le va a permitir aquí decir qué tipo de tratamiento va a dar a su paciente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si su paciente de acuerdo a su evaluación en el formulario dice que tiene actividad leve usted tiene todo el sustento y todas las armas para decir solamente voy a usar pregnisona. Solamente voy a utilizar porque esta es una enfermedad leve. Nada más. Por ahí que puede utilizar antimaláricos o citotóxicos. Por ahí. Ojo que los antimaláricos y hidroxicloroquina se utilizan en el tratamiento de las enfermedades reumatológicas con expresiones básicamente articulares. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si su paciente tiene actividad moderada o sea porque tiene tres o más puntos dentro de todo el formato que le he presentado usted va a aumentar la dosis de pregrisona y ya va a usar citotóxicos. ¿De acuerdo? Pero si usted tiene actividad severa porque ha determinado que tiene ocho o doce puntos usted me va a entrar con dosis más grandes de pregnisona hasta un miligramo por kilo por día me va a tener que hospitalizar a ese paciente y le guste o no tiene que pulsarlo con citotóxicos e iniciar ciclofosfamida en forma crónica. ¿De acuerdo? Todo esto es lo que sirve. Todo esto es lo que sirve. Conceptos importantes que debe conocer. ¿Cuándo decimos que hay remisión? Porque eso es importante. Tan importante como diagnosticar es saber cuándo hemos curado. Decimos que hay remisión cuando hemos recuperado la tasa de filtración por encima de 90 mililitros por minuto o cuando hemos hecho que el ratio sea menor de 0.2 miligramos por cada miligramo o cuando hemos logrado que el sedimento esté inactivo. Si sumamos los tres usted ha logrado remisión renal completa. ¿De acuerdo? Para los europeos el EULAR que es otra escuela muy importante dice se ahorra todo este complejo sistema de evaluación y dice basta con que usted me demuestre que la proteiduria de su paciente con nefropatía lúpica ha caído a rangos de menos de 0.2 gramos en 24 horas usted ha logrado remisión de la enfermedad renal éxito en su tratamiento respuesta parcial cuando está entre 0.2 y 0.5 ¿de acuerdo? ¿cuándo dice que ha habido recaída? cuando hay reaparición de los signos ¿cómo se va a dar cuenta? va a desempolvar su SLEDAI va a desempolvar su índice de daño y se va a dar cuenta que su paciente recayó ¿y cuándo dice que su paciente tiene un FLAR? cuando hay una exacerbación del síntoma en algún momento de la evolución de la enfermedad recaída de proteinuria no tiene por qué confundirlos es fácil de entenderlo y obviamente recaída nefrótica no es difícil de entenderlo y no necesito explicarlo muy bien y la pregunta es ¿y ahora cómo trato esta nefropatía lúpica? ¿qué voy a hacer con el lupus? el tratamiento de la nefropatía lúpica tiene dos fases una fase de inducción y una fase de consolidación la fase de inducción dura seis meses y la fase de consolidación dura un año y medio por lo tanto el tratamiento para los esquemas clásicos va en dos años y ahora se ha intentado reducirlo a seis meses para hacer inducción yo puedo utilizar ciclofosfamida en los casos que son severos dosis de 0.5 a un gramo por metro cuadrado les dije que de acuerdo a la gravedad puede usar citotóxicos puede utilizar solamente esteroides si tiene una gravedad severa y necesita usar citotóxicos y va a entrar en inducción usted va a escoger ciclofosfamida a esta dosis un pulso mensual por seis meses y de ahí un pulso trimestral hasta completar dos años de tratamiento ¿de acuerdo? el otro esquema si se quiere ahorrar el problema es darle ese pulso al 50% de la dosis cada 15 días y se va a ir de los dos años de tratamiento se va a llevar al menos a los seis meses de los pulsos iniciales para luego completar los dos años finales de tratamiento un punto importante es monitorizar la eficacia del pulso ¿cuándo yo he hecho un adecuado pulso mi paciente? cuando he logrado reducir los leucocitos a menos de 3.000 entre 3.000 y 1.500 es mi rango después de 14 días de haberle dado el pulso de ciclofosfamida yo debo tomarle un hemograma a mi paciente si he logrado reducir los leucocitos yo he logrado inmunosupresión efectiva mientras no caiga por debajo de los 1.500 y no lo lleve a la neutropenia he hecho un buen trabajo el otro punto de la inducción es asociar el citotóxico a esteroides las dosis básicamente son dos o utilizo metilpregnisolona para los casos severos un gramo o utilizo pregnisona a un miligramo por kilo por día puedo utilizar micofenolato mofetilo hemos hablado un poco de eso y que tiene mayormente implicancia sobre los linfocitos para el manejo de las fases de inducción y para el manejo de las fases de mantenimiento normalmente es mucho mejor sobre la actividad inflamatoria y la ventaja respecto a ciclofosfamida del micofenolato es que me reduce la probabilidad de evolucionar a las formas más crónicas de la enfermedad ¿cuál es la otra contraparte? la ampolla de ciclofosfamida cuesta 5 soles el tratamiento les dije entre 600 y 1500 soles con micofenolato dosis de 0.5 a 3 gramos ¿de acuerdo? eso es lo que van a hacer terminan los dos años de tratamiento dos años para hacer inducción imagínense dos años y pasan a esta fase de mantenimiento sacan la ciclofosfamida ya están retirando los esteroides y debe terminar su paciente con asatioprina ¿cuánta la dosis de asatioprina? básicamente 2 miligramos por kilo por día ¿cuánto tiempo voy a ejercer terapia de mantenimiento? muy buena pregunta muchos una vez que llegan a la fase de mantenimiento no se atreven jamás a retirarle y lo dejan con las dosis mínimas necesarias por lo menos un año más de tratamiento entonces ustedes cuando quieren tratar la nefritis lúpica por favor ya están pensando en que mínimo necesitan ¿cuánto tiempo de tratamiento? 3 años la nefritis lúpica no se cura en 6 meses no se da cuando darle un pulsito y soy buena gente y de ahí me olvidé no se le tienen que pegar al paciente pueden utilizar inhibidores de las calcineurinas tacrolimus una serie de medicamentos complejos leflunomidas o terapias biológicas importantes como rituximag inflicimag o bilimumab ¿de acuerdo? son terapias complejas pueden utilizar plasmaferesis para lavar todos esos inmunocomplejos que están circulando y dañando la membrana basal glomerular también pueden entrar a tratar eso preguntas con lupus depende de la biopsia claro por supuesto depende de la biopsia la sobrevida dependiendo del tipo de lesión la sobrevida puede ir como especificamos ahí de 5 a 20 años dependiendo de la extensión de la lesión depende de la extensión por eso es que usted vale la pena hacer la biopsia porque con la biopsia usted puede decirle eso tu paciente te va a decir ¿qué va a pasar conmigo? esa es la angustia que tiene el paciente entonces tú tienes que decirle mira vamos a ensayar esto este va a ser tu tratamiento y por tu anatomía patológica yo te ofrezco este tratamiento y la posibilidad de remisión va del 30 al 50% y la probabilidad recaída es casi el 70% en el primer año o sea te vas a enfrentar a un paciente muy difícil de manejar gestación con riñón los cambios fisiológicos en la gestación son impresionantes la presión arterial cambia normalmente la presión arterial va a tender a disminuir y lo va a hacer alrededor del segundo trimestre ¿por qué va a disminuir la presión arterial? como resultado de la disminución de la resistencia vascular periférica y como resultado también vamos a obtener resistencias disminuidas con aumento de los gastos cardíacos que van alrededor del 30 al 40% ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular en una paciente que está gestando? ¿qué pasa con la tasa de filtración de esta señora? se va a incrementar se va a incrementar si 40 a 65% de estos sobre los niveles pre embarazo sobre el valor inicial va a haber un aumento es decir que la gestación es un estado fisiológico de hiperfiltración ¿estamos? es un estado fisiológico de hiperfiltración que no debe ser no debe originar daño o deterioro de la función del riñón si es que no hay patología de base por eso es que a un paciente renal crónico lúpico diabético con enfermedad avanzada paciente con artritis reumatoidea paciente con cualquier otra enfermedad o compromiso renal con daño estructural se le prohíbe o se le recomienda no embarazarse porque esa hiperfiltración va a deteriorar su riñón ¿de acuerdo? esta hiperfiltración se inicia la sexta semana se mantiene hasta las 36 y habitualmente en la primera semana posparto retorna sus valores normales ¿qué va a pasar con la función tubular? va a comenzar a aumentar va a aumentar tremendamente porque la carga de glucosa de proteínas de aminoácidos de electrolitos y de agua también va a aumentar ya que recuerden que el 30 al 40% hay un incremento del gasto cardíaco en 30 al 40% entonces es importante compensar ese exceso de filtrado para poder llevar al máximo de operatividad de las tasas de reabsorción máxima de todas las moléculas que conocemos de tal manera que podemos tener glucosuria en la gestación sí y hay diabetes gestacional ¿podemos ver pérdida de proteínas? sí y la proteinuria en la paciente gestante tiene otro rango hemos dicho que el valor normal para un paciente es 150 para una gestante es de 150 a 300 por eso es que cuando usted dice preeclampsia ¿cuál es el punto de corte? medio gramo ¿de acuerdo? el ácido úrico se incrementa sí hay mayor uricosuria por lo tanto al haber mayor uricosuria y al haber mayor eliminación de calcio la probabilidad de cálculos y cólicos nefríticos durante la gestación es mucho mayor ¿de acuerdo? es muchísimo mayor el balance de sodio el balance corporal plasmático de agua también está incrementado la retención de sodio puede llegar a niveles tan espectaculares como 900.000 equivalentes en un solo embarazo y el agua ya hemos dicho que hay expansión del agua extravascular en alrededor del 40% del volumen inicial vamos a lo que nos interesa que es gestión e gestación e hipertensión arterial hay cuatro categorías diagnósticas que ustedes deben conocer cuando uno habla de trastorno hipertensivo del embarazo es decir enfermedad hipertensiva del embarazo usted tiene cuatro posibles diagnósticos que debe plantear esta enfermedad hipertensiva del embarazo es una hipertensión crónica esta enfermedad hipertensiva del embarazo es una preeclampsia eclampsia o es una preeclampsia añadida a hipertensión crónica o es una hipertensión gestacional no hay más ¿cómo distingue cada una de estas posibilidades diagnósticas? de la siguiente manera usted dice esta es una enfermedad hipertensiva del embarazo por hipertensión crónica cuando la hipertensión aparece antes de las 20 semanas de gestación y va a persistir después de las 12 semanas de haber dado a luz eso es hipertensión crónica usted dice que es preeclampsia o eclampsia si hay proteinuria e hipertensión que aparece a partir de la semana 20 de la gestación ahí usted dice preeclampsia proteinuria e hipertensión usted dice que hay hipertensión crónica con preeclampsia cuando hay presencia de hipertensión antes de las 20 semanas pero proteinuria que se agrega a esta hipertensión ahí dice preeclampsia sobreagregada a hipertensión algunos la llaman así y esa hipertensión gestacional aquella que aparece después de las 20 semanas pero que no va con proteinuria y que normalmente va a desaparecer cuando antes de las 12 semanas porque si no desaparece eso es hipertensión crónica son las cuatro categorías que usted tiene que manejar para hacer un diagnóstico adecuado de las enfermedades hipertensivas de la gestación básicamente nosotros tenemos que entender esto hipertensión crónica en gestación es un tema bastante importante porque va de la mano con sobre agregación o como agregación de preeclampsia y el riesgo de que se produzca bajo peso al nacer y por ende la probabilidad de desarrollo futuro de enfermedad renal es amplia bastante amplia por eso es que la mortalidad la probabilidad de desarrollo de desprendimiento prematuro de placenta es bastante alta y usted tiene que manejar toda esa situación ¿cuáles son sus objetivos cuando usted se enfrenta a una enfermedad hipertensiva del embarazo? nuevamente JOIN7 es decir bajar a niveles de 13-8 de presión recordando que esto ya está en revisión por lo tanto decimos que no hay acuerdo sobre cuál es el objetivo la meta a la cual debe llegar lo saludable es bajarla a estos niveles o a los mínimos recomendados o sugeridos o tolerados para la paciente ¿qué medicamentos debe utilizar? aunque son los GECA y ARADOS los principales herramientas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial están proscritos en el uso durante la gestación su uso está proscrito ¿por qué? porque hay riesgo de oligoamnios hay riesgo de enfermedad renal aguda deterioro de la función del riñón anuria necesidad de diálisis hipoplasia del cráneo muerte fetal y una serie de elementos teratogénicos que no les conviene exponer a su paciente preeclampsia en general eso lo van a definir lo van a ver más adelante me imagino con el tema de ginecología evidencia actual y esto sí tienen que saberlo y esto sí vamos a hablar la idea que ustedes tenían de que la presión arterial era simplemente hipertensión ya sabemos que no es preeclampsia y enfermedad coronaria son sinónimos por lo tanto ambas son disfunción endotelial daño microvascular toda preeclampsia va de la mano con RCU y el RCU ya está demostrado que a largo plazo es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica ya lo saben o lo conocen si es que no lo sabían y el riesgo de provocar daño o hipertensión por hipertensión con mayor mortalidad cardiovascular se eleva hasta 8.12 veces sobre la población general ¿qué es lo interesante en la anatomía patológica? esto esto si es si a ustedes le preguntan cuál es la lesión anatomopatológica característica en el riñón de la preeclampsia es el desarrollo de endoteliosis esto si es patognomónico de lesión renal esto si es lesión patognomónica ¿y en qué consiste la endoteliosis? solamente en cambios vasculares y oclusión de los capilares secundarios a la presencia de proteinuria y a la presencia de la hipertensión arterial ¿cuáles son las opciones de tratamiento que debe manejar usted? de acuerdo a una revisión publicada en el New England tenemos metildopa la betalol metropolol nifeipino hidroclorotiazida e hidralacina como medicamentos de base para poder enfrentar la hipertensión arterial las dosis las van a tener acá las pueden revisar con paciencia y los efectos comunes que pueden efectos colaterales comunes también los pueden revisar con paciencia una buena forma de entrar es entrar con metildopa empezando tolerancias de un gramo y pudiendo llegar incluso hasta los 3 gramos por día ¿de acuerdo? betoprolol es una muy buena opción como betabloqueador no se filtra no produce bloqueos ni bradicardias en los neonatos y tolera muy bien y al mismo tiempo que hacen protección cardíaca en la mujer si pueden encontrar la betaloli digo si pueden porque es difícil encontrarlo si es difícil encontrarlo en la forma endovenosa mucho más difícil es encontrarlo en la forma oral por lo tanto si encuentran en buena hora si no metoprolol entonces metildopa metoprolol nifedipino ya están dando ustedes un tratamiento de lujo para el control de la hipertensión arterial basándose en la evidencia actual Iván ¿qué significa Iván? ¿conoces a Iván? algunos han salido con Iván o han coqueteado con Iván es la nefropatía asociada a VIH la nefropatía asociada a VIH fue descrita en los años 90 en la población negra de los Estados Unidos los racistas de los americanos comenzaron a decir y disculpen que digo esto porque en realidad es un caso anecdótico para nosotros comenzaron a marginar a la población negra VIH que comenzaba a entrar en el requerimiento de diálisis porque no se concebía que una enfermedad con una serie de paradigmas sociales metodológicos y etcétera tenga que compartir una máquina con un diabético entonces comenzaron a estudiar por qué repámpanos un paciente con VIH te hace falla renal y es que un paciente con VIH tiene todo para tener una enfermedad renal crónica todo, todo, todo mi tesis yo la hice sobre esto hice dióxia porque en el Ministerio de Salud donde yo hice la residencia en el 2 de mayo no teníamos máquinas para VIH lo que sí tiene el Rebagliati que tiene dos alas con 20 máquinas para negativos y 20 máquinas para positivos Almenara 15 máquinas a un lado 20 máquinas al otro lado Loaiza tenía 10 máquinas y una máquina que nunca usaba Nosotros teníamos 15 máquinas todos para negativos y no pensábamos meter a ningún positivo porque se prende uno y no lo para nadie aunque no está demostrado la transmisión de la enfermedad por la máquina el diálisis Entonces se echaron a buscar los americanos bien intuitivos y se dieron cuenta que el VIH muchas del G20 del PB41 y todas esas proteínas que ustedes ya conocen o van a conocer están involucradas ¿Por qué? Porque reaccionan con las proteínas de los túbulos y de los glomérulos y el VIH es responsable de glomérulopatía Entonces y ahora que tú todavía no se muere porque no se muere porque le das targa entonces la sobrevida que tiene el paciente es mayor y el riesgo de que te haga daño renal es mayor Paciente VIH en targa te va a hacer tuberculosis te va a hacer ¿Qué cosa? citomegalovirus ¿Qué más te va a hacer? Infterbar ¿Qué más te va a hacer? Vamos Ah herpes ¿Qué más? Citoplano ¿Qué más? Cualquier cosa que se les ocurra y todas cada y cada hongos por montones y todos esos factores infecciosos son riesgo para enfermedad renal aguda Entonces por donde lo miren el paciente con VIH tiene alto riesgo de enfermedad renal aguda o crónica ¿De qué nos vamos a ocupar? De la enfermedad glomerular secundaria VIH ¿De acuerdo? Pero sepan que cualquier cosa puede afectar El fracaso renal agudo en estos pacientes secundaria sexis hipotensión o nefrotoxicidad es importante a eso me refiero ¿De acuerdo? Pero hay una afectación propia Sí y esa fue descrita en los 90 Rao y colaboradores describieron ¿Se acuerdan de la focalis segmentaria colapsante? Esa fuera la que vieron ellos y esa fue la que inicialmente se describió en VIH Por lo tanto aquí llamamos IVAN estrictamente ojo aquí llamamos IVAN a todo colapso glomerular con afectación túbulo intersticial severo presencia de proteinuria y una insuficiencia renal rápidamente establecida Entonces ¿De qué estamos hablando? de una glomerulonefritis rápidamente progresiva El tema es que corresponde mayormente a un patrón focalis segmentario de la anatomía patológica ¿De acuerdo? ¿Quiénes son susceptibles de IVAN? Raza negra 18 veces sobre cualquier otra raza y comenzó el mayor racismo en América Otros tipos frecuentes Si bien es cierto el IVAN es focalis segmentaria el VIH también te puede hacer una membrana proliferativa El VIH también te va a dar una mesangial El VIH te puede dar una membranosa El VIH te puede dar un lupus light se puede comportar como una nefritis lúpica Entonces ¿A qué quiero llegar? que el abanico de posibilidades de afectación glomerular es amplia pero el VIH el IVAN es estrictamente focalis segmentaria colapsante Así que si les pueden poner otras alternativas ustedes solamente van a abarcar en el diagnóstico estricto de IVAN es focalis segmentaria colapsante Nada más ¿Cuál es su prevalencia? 3 a 20% en los pacientes que hacen falla renal aguda 23% para los que hacen focalis segmentaria No hay datos sobre VIH con enfermedad renal En el Perú hay dos trabajos Uno que hizo el doctor Gotuso en Cayetano Heredia aprovechando las alteraciones finales asintomáticas Otro que se hizo 3 Otro que se hizo en la Baisa y uno que terminamos haciendo nosotros Y ninguno es concluyente porque nosotros hicimos solamente 20 biopsias Nada más Y me demoré dos años en hacerlo Bueno Pronóstico Malo No hay nada que hacer 30% van a diálisis Y el problema es este ¿Qué hago con este paciente? ¿Qué voy a hacer con este paciente? Ese es el gran mensaje Los que van a ser infectólogos y les gusta hacer estudios protocolos tienen una bonita tarea por trabajar con los VIH Vasculitis amiloidosis poliquistosis Poliquistosis es más sencillo Vamos a terminar con poliquistosis ¿Les parece? Es más simple de entender Poliquistosis renal Cuando uno habla de poliquistosis renal sepan que están hablando de todo esto miren displasias renales quísticas están hablando de enfermedad renal quística están hablando de enfermedades quísticas con diferenciación metanéfrica están hablando de quistes neoprácicos inflamatorios es decir cualquier enfermedad renal quística puede estar en cualquiera de estas categorías diagnósticas nosotros nos vamos a ocupar de las poliquistosis solamente que corresponden a las llamadas alteraciones de la diferenciación metanéfrica normal no nos vamos a ocupar ojo no nos vamos a ocupar del riñón en esponja no nos vamos a ocupar de la enfermedad medular quística nos vamos a ocupar solamente de la poliquistosis renal per se cuál es la principal manifestación de la poliquistosis renal hipertensión arterial y enfermedad renal crónica son las dos grandes características con las cuales ustedes van a ver la poliquistosis renal se divide en dos grandes grupos o es autosómica dominante o es autosómica recesiva la autosómica dominante normalmente representa uno una frecuencia de uno por cada mil personas responsable del 7 al 10% del total de pacientes que están en terapia de reemplazo renal y normalmente va de la mano con compromiso en el sistema nervioso central son pacientes que te hacen aneurismas enfermedad aneurismática severa con hemorragia suara enoideas incluso a repetición compromiso del tracto gastrointestinal si qué órganos se comprometen en la poliquistosis autosómica dominante hígado y páncreas que hay quistes que hay hígado compromiso hepático hay enfermedad hepática por insuficiencia con cirrosis o incluso puede haber enfermedad de caroli con deterioro de la función biliar y en el caso del páncreas desarrollo de diabetes ¿de acuerdo? cardiovascular hipertensión arterial hipertrofia ventricular compromiso de la válvula mitral por prolaxo en consecuencia enfermedad renal crónica por síndrome cardiorrenal riñón básicamente predisposición a la litiasis a las infecciones urinarias al desarrollo de cáncer enfermedad renal crónica y dolor ¿qué es lo que más les aqueja a estos pacientes poliquistósicos? es el dolor y la hipertensión arterial ¿cómo se produce esto? esto se produce porque hay un gen que se llama PKD1 hay gen PKD2 hay gen PKD3 el gen PKD1 y el PKD2 están en relación con la enfermedad poliquistósica autosómica dominante que se presenta en el 86% de las familias que tienen la enfermedad cuando uno habla de poliquistosis sepan ustedes que está hablando de una enfermedad genética de transmisión familiar las mujeres y se salvan porque son las que hacen la transmisión son las que transmiten la enfermedad pero son las que menos la produce o la la expresan menos la padece y los hombres somos los que finalmente pagamos los platos rotos de las mujeres todos los hombres hacemos la expresión clínica de la enfermedad la enfermedad la transmite la mujer y la padece el hombre 50% de los hijos es capaz de portar el gen transmisor de la enfermedad por lo tanto lo que usted debe aconsejar es genética hay mutaciones en la poliquistina que te llevan a alteraciones de la matriz celular celular célula célula o la matriz celular con alteraciones a nivel del crecimiento y la diferenciación del epitelio tubular todo esto ¿a qué te lleva? al quiste a presencia de quistes que finalmente por efectos mecánicos te produce daño vascular y te conlleva a fibrosis e inflamación intersticial con deterioro de la función renal ¿cómo se forma un quiste? el gen PKD1 sepan ustedes que está en este cromosoma y es el prevalente cuando ustedes hablan de gen de enfermedad poliquistósica renal tipo 1 dominante están hablando básicamente de PKD1 ¿de acuerdo? cuando hablan de autosómico recesivo están hablando normalmente de PKD2 cuando están hablando de enfermedad de Caroli están hablando de PKD3 ¿de acuerdo? en una hemotécnia ¿de acuerdo? ¿cómo se produce? vamos a ir acá esto lo van a leer con paciencia PKD1 sintetiza dos sustancias importantes dos enzimas importantes que se llaman polisistinas ¿estas polisistinas en dónde están? en el túbulo colector ojo en el túbulo colector ¿de acuerdo? entonces al haber alteración del gen del sintetizador de la polisistina se produce alteraciones en el sensor de cloro a través del ingreso de calcio favoreciendo de que se produzca esto se produzca alteración de este complejo el complejo de transmembrana ¿qué va a producir el complejo transmembrana? lo siguiente esta polisistina 1 y 2 que se va a alterar a través favoreciendo el ingreso de calcio va a provocar que se activen las células los componentes intracelulares favoreciendo ¿qué cosa? favoreciendo lo siguiente favoreciendo mayor producción de AMP cíclico al haber mayor producción de AMP cíclico hay activación de esta enzima de la adenilato ciclasa tipo 6 al haber alteración de la adenilato ciclasa tipo 6 lo que se produce es alteración del canal de cloro ya no bombea cloro fuera de la célula se altera la polisistina entra calcio activa el AMP cíclico activa la adenilato ciclasa la adenilato ciclasa produce que este activador de cloro se inactive esta bomba de cloro se inactiva si se inactiva la bomba de cloro ¿qué va a ocurrir acá? acúmulo de cloro y si hay acúmulo de cloro ¿a quién va a jalar? ¿a? sodio ¿cierto? y si va a jalar sodio ¿qué es lo que va a terminar entrando a la célula? agua y ahí tienen que una célula se transforma en un quiste ¿me entienden? la mutación es puntual imagine usted que tiene una pared llena de llena de ladrillos cada ladrillo es una célula tubular un ladrillo tiene la mutación un ladrillo en el túbulo colector uno solo comienza a acumular agua acumular agua acumular agua y acumular agua y acumular agua ¿qué es lo que va a pasar con la estructura de la pared? se va a perder ese efecto de compresión es el que determina la inflamación y fibrosis en la poliquistosis renal así de simple una mutación puntual en una sola célula tubular ¿dónde se localiza? túbulo colector y miren ustedes qué es lo que se produce todas las células están normales y hay una y hay otra y hay un millón de quistes que se pueden producir la autosómica recesiva es mucho más lenta mucho más difícil de encontrar uno en 40 mil personas y normalmente va de la mano con mayor afectación de la vía biliar mucha mayor afectación es decir mucha afectación hepática la poliquistosis tipo 1 es el riñón per se la poliquistosis tipo 2 van a encontrar ¿qué cosa? afectación hepática y fracción biliar igual más fotitos de lo mismo ¿qué se ha hecho? miren ustedes acá miren este son unos mega riñones dijimos que los riñones miden 10 por 5 por 4 ¿no? ¿cierto? o sea 100 milímetros por 50 por 40 ¿no es cierto? o sea 10 centímetros a lo mucho ¿saben cuánto puede llegar a medir un riñón poliquistóxico? hasta 45 centímetros o sea es impresionante la cantidad de quistes y el crecimiento del riñón miren acá todo el riñón compromiso hepático compromiso pancreático por lo tanto un paciente con poliquistosis renal se ganó un estudio molecular ¿y qué se ha ganado con esto? electroforesis capilar en general ¿qué es lo que hace el hospital del niño que es el que enfrenta más estos casos? les aconseja que no tengan hijos ¿de acuerdo? no podemos hacer PKD1 ni PKD2 en el Perú no hay nadie hace todas las muestras van a Estados Unidos ¿de acuerdo? y una cosa importante la presencia de quistes ni el tamaño ni la presencia de los quistes va a determinar ni el inicio ni la gravedad de la enfermedad ¿de acuerdo? ¿cómo vamos a hacer un monitoreo de un paciente con poliquistosis renal cuando ustedes lo identifiquen? monitoreando la presión arterial midiendo el volumen de cada riñón sabiendo que los volúmenes normales para mujeres oscilan en los 308 a 10 mililitros y en el varón de 400 a 420 valores por encima de estos volúmenes tienen ustedes todo el sustento por resonancia magnética de ver que hay un incremento del volumen renal y por lo tanto la probabilidad de que ese incremento sea debido a quistes está sustentado hay dos estudios en marcha un estudio se llama el HALP-KD que es lo que busca usar renina angiotensina aldosterona para mejorar la supervivencia de los pacientes está todavía en fase 3 de la evolución del cuadro clínico pero lo que es lo que se ha visto de que ni la instalación precoz aún sin hipertensión arterial de uso de yeca diara aumenta la supervivencia el otro es el estudio TEMPO que es lo que utiliza Tolbactan ¿qué es el Tolbactan? ¿alguien se anima a decirme que es el Tolbactan es un análogo de la vasopresina ¿de acuerdo? ¿qué es lo que busca este estudio en fase 3? es romper el círculo de acumulación de agua en la célula y por lo tanto reducir el tamaño del quiste ¿qué tratamiento tenemos actualmente? yeca y ara son las mejores estrategias y analgésicos prevenir las infecciones prevenir la litiasis prevenir la falla cardíaca y por último actuar sobre las quistes y sus complicaciones el manejo del dolor a este nivel tiene muchos 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 puntos de partida si el dolor es manejable pueden utilizar ustedes terapia no farmacológica pueden apelar a los masajes a los hidromasajes a la terapia física y con eso no consiguen van a entrar en esta escala de acuerdo a la guía de manejo publicada en el advanced chronic kidney disease o con acetaminofén o terminar incluso con clonidina de acuerdo a como vaya la tolerancia del dolor del paciente si con esto no logran controlar el dolor pueden entrar a hacer uso de opioides recordando de que se acumulan notablemente a medida que la enfermedad renal crónica se acrecienta y el riesgo de complicaciones y de paro cardiorrespiratorio en pacientes con enfermedad renal avanzada es alta y si con esto ustedes todavía no consiguen nada pueden entrar a hacer fenestración muy similar a la marsupialización que hacen en los quistes vaginales idéntico y si con eso no consiguen nada entran a hacer denervación si con eso no consiguen nada tienen que entrar a sacarle el riñón de acuerdo tienen que entrar a sacarle el riñón los análogos de la vasopresina es lo que la novedad actual en el tratamiento de la de la poliquistosis renal otra novedad actual es el uso de los MTOR que son en realidad inmunosupresores que los utilizamos para el manejo de los pacientes con trasplante renal que han encontrado en estudios de inicio fase 2 alguna utilidad precisamente en esa proliferación de los quistes y la proliferación de las policistinas 1 o 2 y frenar de ese modo toda la acumulación y la disfunción del canal de cloro de acuerdo y la dilُّ Gracias.